¡Ven! ¡Papá, ese! ¡Bien! ¡Wow! Tengo uno aún mejor, el nuevo modelo de dos pisos con mayor estabilidad. Pero debe costar el doble. ¡Para nada! ¡Puesta igual! Es la nueva flota Imperial Tour Perú de Crucel Sur, con doble eje delantero que distribuye el peso para mayor seguridad y comodidad. Además, tiene un sistema de control satelital por GPS durante el viaje. Crucel Sur, la nueva era en el transporte. Crucel Sur, la nueva era en el transporte.